La orina es lo que queda después de que los riñones han terminado de limpiar la sangre. La orina se acumula en la vejiga. Si sube nuevamente desde la vejiga, la orina no es buena para los riñones. Por eso hay que seguir vaciando la vejiga. Es posible que deba hacerlo cinco o seis veces al día. Jamás se apresure cuando esté vaciando la vejiga. No debe dejar restos de orina porque eso podría provocar una infección. Gracias por ver el video.